Claro que no, como va tan... Saliendo de cine ponerte tan picón, nos encontramos con el choque del oso Sí, pues ahí dice oso al like Pero no el oso panda de Pablo El oso polar Nomás oye Puck Y choca, y choca el oso pobre Y el pobre, el pobre va a chocar Y el otro le está dando su pinche chichero Y ahora también es uno ¿Qué le pasa a ese? ¡Miraaaaa! ¡Ni le pasa nada! Yo me lo imaginaba destrozado